Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Y aquí estamos, seguimos con el Ranked aprovechando afinidad fuerza más 30% y voy a enseñar el equipo que quiero llevar en el día de hoy porque quiero testear al nuevo Matsuyama en este equipito que no sabía yo que tenía las 3 TS de Japón Rojos, la de Matsuyama más 28, la de Mitsugi más 28 y la de Tsubasa 28 más 2, además de llevar 80 de bond y un poco de escudo, lo cual me viene muy bien este triple núcleo porque me permite llevar tranquilamente a jugadores que no son Japos y como ejemplo Santana, Natureza, la NRS la puedo llevar más Roberto y la verdad es que me viene muy bien es verdad que los Japos no van casi busteados entre ellos y tal, pero bueno, como ya sabéis yo no voy a japoneses pero como está el más 30 rojos pues me viene bastante bien, llevo a Nakanishi porque no tengo otro portero no tengo al nuevo Morisaki, así que vamos a probarlo mi gente, vamos para allá ataque inspirado, con técnicas muy fuertes, que de hecho la Inter más fuerte la tiene en el banner este de refrito pero yo no creo que lance porque al fin y al cabo Matsuyama es un jugador que probablemente no lo utilice titular de momento y aún así creo que la diferencia es de solo 8 o 9 puntos entre la más fuerte y su segunda Inter que es de 530 me parece que también está muy bien, bueno me llevo a Leo también por ahí Full Happo con Nita busteado el Nita rework uff, que maciza esa defensa Dios mío, que barbaridad yo llevo al ídolo Nakanishi vamos con Matsuyama en ataque vale, 106-104, ok, podemos hacer cositas este que tiene nada, no tiene nada, vamos a meter base inhabilitamos a estos dos, a ver si podemos grande Matsuyama ojo facilito o Guayran que le quitamos la Inter, vámonos de locos de locos, mi brother vamos a intentar mandarle aquí para es que claro, es que él lleva doble aguante en de central y no me gusta nada eso ojo está un poquito escorado pero yo creo que sí la nota vale yo creo que la nota, yo creo que la nota le gano en momentum si le gana, si le gana fuah, que mentira si ese Genzo encima con el Z ha sido, ¿no? no, ¿cuál ha sido? no sé qué blocaje ha hecho uy, mucho autointer ahí, eh uh, Matsuyama esta, esta intercepción es bastante buena vale y ahora le volvemos a quitar la intercepción de locos balón ahí para Natureza por matar con Natu porque ese Genzo ya está más quemado y ya ha perdido ataque inspirado, eh si sale balón alto, remato, eh si, vamos a bombardearlo vamos a bombardearlo, claro que sí si todavía no tiene extremo no sé si este carga no, no ah, ya tiene extremo bueno, había que intentarlo porque está lejos es que quería aprovechar el hotline bueno, Genzo más cansado todavía había que aprovechar ahí pero bueno ya veo que tenía FX presión, presión, presión autointer y la vuelve a perder pero bueno, Misugi Misugi roto, pa Misugi roto a ver, ahí cambiamos de táctica ¿dónde está Roberto? vale, Subasa contra Subasa no hay de otra su Subasa es más fuerte que el mío claro, el mío no está busteado vamos a meter pase aquí mismo ojo que bueno se le ha acabado ya, el FX debería acabarle, eh sí, se le ha acabado Urabe no son problemas no sé si es un booster o algo el Urabe ah, secundario uh, busteanita que barbaridad vale mmm uf, tiene la hoy ahí también esto no me gusta ahí va por esperar mucho tiempo gente es que claro es que me da como tiene la defensa manual no me gusta el la hoy está fuera de zona uf, pero si me adivina si le meto regate me puedo plantar dentro vamos a intentarlo sin nada o sea, así perfecto tengo que picarme balón perfecto y ahí ya no llega nadie entonces Santana puede rematar tranquilamente encima voy a rematar con FX para asegurar el gol aquí aseguramos el gol o sea, aquí lo aseguramos de una vez y voy el segundo tiempo sin FX pero ya con esto debería ser y ese Genzo está obligado a usar el catch más fuerte el Z sí, el Z golazo claro que sí Santana qué bicho y ese Genzo encima se ha quedado muy tocado y mi Nakanish perfecto porque no está cansado y estamos todavía recién segundo tiempo seguimos ok a ver Matsuyama aquí presiona este uh Matsuyama claro tengo dos ahora Matsuyama y el catch es que qué barbaridad es esta vale vamos a tirarle uh el ataque inspirado es una locura hermano es una locura esto qué locura doble regate va a tirar ah shit me va a pasar seguramente o no no lo sé bonito regate ahí es un bicho es un bicho es un bicho gente no quién tiene Owaira se activó la autointer del 30% supongo porque él no tiene autointer uy uh Calz llegó Calz uh Matsuyama de nuevo entrada alta tensión inter 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 full inter full inter Matsuyama tiene que aquí hacerlo y balón rápido a Roberto si puedo aquí hay que intentarlo cuidado cuidado Matsuyama por dios tienes que hacerlo ay qué pena dependo de Calz 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 no qué mentira qué mentira qué mentira hermano no puede ser está solo Misugi uy Misugi tiene que pasar esto no me gusta mete al inter de nuevo puede que tire regate qué bueno Misugi es que es un bicho ese no le hace falta busteo es que está roto de base ay qué pase más largo qué pena por nada no ha llegado por dos píxeles qué rabia vamos ay qué ha sido eso despeje 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 le cae a él no me lo puedo creer le ha caído a él mucha autointer ahí mucha autointer ahí qué dolor para el rival eso no pásalo bien Santana habilitado no pero su base así está habilitado su va sa vamos rainbow uuuh vale está bien drive shoot pues nada gente poco más que decir me ha gustado mucho el partido ahí está el poder del núcleo japo rojo reventando uuuh no no hombre no me hagas esto el juego traleándome hasta el final bueno ha estado bien mi gente se intentó se ganó y bueno espero que os haya gustado el partido el ranked oye pues es boca broma he pasado de tener me acuerdo que cuando jugué con el team rojo era bastante me una ensalada variada pero ahora con el nuevo Matsuyama ha pillado buena forma el team rojo me gusta muchísimo mira ese poder 72 de posición cuatro remates y muchísimos pases y eso que en realidad me tapó un remate a Santana que no debió ser y el palo o sea realmente el marcador es bastante engañoso pero bueno ahí podemos ver la win ok mi gente como siempre la suscripción y nos vemos mañana más tarde con más un abrazo adiós que no debió ser que no debió ser Gracias.